Y estamos luchando para hacer un mejor turismo, como lo van a hacer Lunarejo, todos esos lados, que es muy importante para Ribera. Saludo a la gente que me olvidé de saludar. Dice, sabemos del trabajo que haces y que se han planteado hacer desde el municipio en lo que es las ruinas de la represa. ¿Allí hay necesidad de mayor inversión? ¿Eso fue planteado al ministro? Sí, se va a plantear todo eso a su debido tiempo. Hoy es una visita para que él vea cómo está y creo que a él le gustó. Entonces nosotros vamos a hacer los planteamientos a su tiempo, ahora enseguida. Está marchando todo muy bien acá en Ribera y está muy conforme con la Intendencia de Ribera, con todo lo que ha hecho, a pesar de la pandemia. Pero creo que vamos mejorando muy bien y aquí va a ser un departamento de turismo muy importante para el Uruguay. ¿El proyecto Pueblo Turístico viene también cumpliéndose las etapas de ese proyecto? Exacto. Ahora lo más creo que pasamos por allí, ya lo vieron. Y vamos a seguir trabajando en pocos días, a pesar de que estamos trabajando en los corroncunetas, todas esas cosas y va avanzando muy rápido. Creo que creemos que antes del 31 de diciembre quede pronto el proyecto Premio Pueblo.